y continuamos en este jueves en Guerrera en Cope Campo de Gibraltar ya lo saben que como cada jueves y además que no faltamos a la cita ya pandemia mundial o no saben que ahí está clavado el doctor Sánchez Muñoz al que ya tenemos el placer de saludarle un día más doctor, muy buenas tardes Buenas tardes Rubén, ¿qué tal? Bueno, un placer escucharle Igualmente Bueno, ya sabe que una semana más hemos lanzado esa pregunta abierta a todos nuestros lectores de área a nuestros oyentes de Cope para que también puedan esclarecer sus dudas acerca de todo lo que está pasando y sobre todo con la especialidad que el doctor trata que no es otra que el aparato digestivo Doctor, lo primero, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está la cosa? ¿Seguís ofreciendo servicio, no? Sí, 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 hombre ya afortunadamente bueno, parece que el pico más alto de la infección ha pasado y ya en todos los centros pues se están tomando medidas para retomar poco a poco la actividad ambulatoria rutinaria ¿no? Entonces, bueno era un problema que se planteaba al principio ¿no? De, bueno de que como el foco número uno era toda la infección por el COVID parecía que no había otras patologías ¿no? Y entonces pacientes que pueden tener otra sintomatología y otras enfermedades como en cualquier otra época del año pues a lo mejor podían estar dejados de diagnosticar o estar diagnosticados simplemente por poner el foco en otro sitio ¿no? Ahora que ya la digamos la mayor oleada ha pasado pues bueno pues volvemos a coger una cierta rutina y empezar a retomar la atención tanto presencial como telemática de estos pacientes ¿no? Bueno, pues ya lo saben el doctor Sánchez Muñoz que continúa con su actividad para todos aquellos pacientes que lo necesiten en el secano Doctor, si le parece vamos a empezar con la primera de las preguntas que nos han lanzado en esta semana además de un tema que coincidirá conmigo que ha estado muy en auge y ha sido bastante polémico fíjese María Dolores Martín ella es de la línea de la Concepción y nos pregunta doctor suelo tomar ibuprofeno pero dicen que no se tome por esto del coronavirus ¿es esto cierto doctor? Bueno, ahí esto estuvo muy en boga sobre todo los primeros días ¿no? Sí el principio de la infección que parecía que el ibuprofeno podía ser uno de los factores que podían precipitar o empeorar la infección ¿no? en ciertos casos ¿no? En verdad hay datos contradictorios ¿no? y no hay una posición concreta en cuanto a prohibir radicalmente la toma de ibuprofeno u otros fármacos en esta infección si es verdad que lo que sí se recomienda es que hombre pues ante la duda pues como sabemos realmente relativamente poco de este virus y esto es algo muy reciente pues si se puede evitar o cambiar por otro tipo de analgésico pues mejor ¿eh? mejor pero no hay no hay una relación clara de decir todo el que toma ibuprofeno lo tiene que suspender sí o sí porque si no la infección va a ser peor ¿no? parece hay datos que pueden asegurarlo pero claro la estadística todavía es muy pobre porque los estudios son muy recientes y hace muy poquito tiempo ¿no? muy pronto para sacar conclusiones ¿no? si lo puede evitar mejor vale oye pues creo que es más que necesario un espacio así para ir desmontando mitos ¿no? fíjate Álvaro de San Roque también nos dice ¿comer ajo crudo todos los días puede prevenir contraer el coronavirus? esto me lo preguntan y me va a permitir hacer una broma con esto pero puedo decir que sí efectivamente previene el contagio porque realmente cuando uno come ajo crudo realmente es incómodo estar cerca de esa persona ¿no? entonces hay un distanciamiento social ¿no? bueno no fuera fuera broma es verdad que el ajo como muchas otras cosas ¿no? he escuchado frutos secos he escuchado esencia de no sé qué infusión de no sé cuánto no es para nada cierto ni muchísimo menos ¿no? quiero decir la infección se contrae por contagio directo por contacto respiratorio por gotitas por insuficiente lavado de manos y ningún alimento ni ninguna sustancia ni nada hace que uno no se vaya a contagiar puede ser será posible que algún tipo de cosa que es desconocida no sabemos cuál no sabemos cómo pues si uno está infectado pues a lo mejor hace que esa infección ayude a que sea más leve por ejemplo por lógica pues como cualquier infección vírica pues la vitamina C los zumos de naranja los tomates el limón todo este tipo de cosas pues hace que las defensas pues mejoren en general pero no desde luego no previene el contagio y no evita que uno se vaya a contagiar con muchos ajos que coma una más dice Manuela de Castellar de la Frontera ¿en qué consiste doctor la telemedicina? bueno la telemedicina es un sistema que se implantó hace años se venía intentando implantar con mayor o menor éxito en ciertas especialidades en basado básicamente en la atención a distancia del paciente ¿no? ciertas especialidades ciertos pacientes ciertas situaciones clínicas permiten o bueno no hacen estrictamente necesario que el paciente esté físicamente en una consulta sentado delante de un médico por ejemplo se me ocurre consultas de psicología por ejemplo ¿no? bueno a lo mejor no hay que hacer una exploración sino que simplemente es una charla y esa charla se puede hacer bien por videoconferencia o bien presencial ¿no? otras especialidades que no necesiten pruebas complementarias de exploración o por ejemplo en consultas de recogida de resultados en las cuales el paciente va a aportar una analítica o un resultado de una prueba y nosotros le vamos a aconsejar hacia dónde seguir bueno pues ese tipo de consultas se pueden se pueden hacer a distancia ¿no? desde la comodidad desde la casa de alguien o desde en cualquier sitio con un dispositivo móvil ¿no? eso que hasta ahora estaba funcionaba pero no era muy conocido gracias entre comillas lo de gracia a este periodo de confinamiento y demás pues se ha desarrollado exponencialmente ¿no? se han desarrollado plataformas se han puesto en marcha se han mejorado mucho los sistemas de comunicación para poner en contacto a pacientes favoreciendo que bueno que no salgan de casa ¿no? y que estén cumpliendo bien las medidas de seguridad y el confinamiento ¿no? entonces bueno probablemente sea una de las cosas buenas entre comillas que nos va a dejar este virus en el futuro que es que este tipo de consultas se van a potenciar en el futuro y van a estar al orden del día insisto no todas las especialidades ni todas las situaciones clínicas se pueden favorecer pero muchas sí ¿no? nosotros de hecho teníamos el servicio desde antes y ahora en estos días hemos notado que ha habido un incremento de pacientes solicitando comunicación por esta día ¿no? nosotros en nuestro caso concreto lo hacemos a través de videoconferencias conmigo yo estoy en casa o la consulta y estoy sentado delante de un ordenador o delante del teléfono hablando con el paciente y también hay una opción para casos mucho más sencillos de mensajería instantánea una especie de chat una especie de de whatsapp parecido en el cual bueno la comunicación es fluida y no necesita uno tampoco una conversación sino que simplemente pues ahí lleva usted mis resultados de los análisis vale pues haga usted esto haga usted lo otro ¿no? es mucho más ágil y bueno es una herramienta además que gracias a esto pues bueno se ha desarrollado exponencialmente Doctor la siguiente es muy interesante y de haber alguna relación la verdad es que sería cuanto menos curioso dice Saraide de Algeciras mi hijo está estreñido desde que está encerrado en casa no sé qué hacer ¿existe algún tipo de relación entre el estar confinado y el estar estreñido en un momento dado? Sí muchas muchas o sea cuando estamos encerrados pues bueno por mucho que que intentemos hacer ejercicio y demás al final la movilidad está reducida ¿no? no podemos salir a dar un paseo a la calle no podemos ejercitarnos todo lo bien que podamos ¿no? entonces bueno pues la ausencia de movimiento hace que favorece que el estreñimiento ¿no? al mismo tiempo la rutina de alimentación indefectiblemente es diferente a cuando estamos en nuestra rutina de colegio si es un niño o trabajo si somos adultos ¿no? entonces todo ese tipo de factores hacen que efectivamente uno pueda reducir la frecuencia de ir al baño ¿no? no sé en qué edad puede tener el hijo de Saray no sé si es mayor si es pequeño si es un crío un bebé y demás bueno en este caso lo que recomendamos siempre de forma general a todo el mundo es mantener una buena rutina de alimentación una dieta mediterránea muy sana con mucha fruta mucha verdura beber mucha agua estar muy bien hidratado y bueno algún suplemento de fibra en un momento dado viene muy bien también y en la medida que uno pueda pues moverse hacer ejercicio quiero decir si uno tiene escaleras en casa pues subir y bajar escaleras hasta que hasta que hasta que uno se agote ¿no? o bueno si tiene una casa más grande con jardín pues bueno mejor favorecerla en definitiva tener un poco la bombilla encendida de cosas que uno puede hacer que bueno la verdad es que se puede hacer mucho y uno en este tiempo ha descubierto la imaginación que le puede echar este tipo de cosas tomamos buena nota doctor terminamos ya con una de más también muy interesante la verdad es que oyentes y lectores tienen dudas de lo más interesante dice tengo sobrepeso es Damián de Torreguadiaro mido 1,78 y peso 90 kilos soy un paciente de riesgo son grupos vulnerables son grupos de riesgo aquellos que tienen sobrepeso doctor no tanto a ver este paciente Damián tiene un sobrepeso tiene un índice de masa corporal de 28 28 y algo no es no es no es una obesidad no llega a ser un paciente obeso entonces bueno no habría un excesivo mayor riesgo por el tema de su sobrepeso en concreto si es verdad que la obesidad como tal la obesidad es un factor de riesgo predisponente a muchas situaciones sabemos las patologías cardíacas la hipertensión la diabetes el problema coronarias etcétera y demás y todo eso y la obesidad en sí es un factor que hace que la defensa esté en general más bajas con lo cual bueno el paciente obeso de entrada es un factor de riesgo para en este caso la infección por coronavirus esto no quiere decir que todo el paciente obeso vaya a cogerle y que cuando la coja sea una infección que le vaya a debutar mal y que le vaya a evolucionar mal simplemente decir bueno pues a lo mejor merece la pena maximizar las protecciones y bueno y aprovechar este tiempo este tiempo para intentar perder un poquito de peso dentro de las posibilidades para mejorar la situación pero la obesidad como tal sí que lo es sí que lo es un factor de riesgo para muchas cosas y ya digo que la inmunidad está más bajita de la cuenta está peor y bueno y eso dificulta cualquier situación clínica evidentemente pues habrá que cuidarse un poquito más tomamos buena nota de esos consejos recomendaciones de esas matizaciones que nos esclarece el doctor Sánchez Muñoz que ya saben que sigue ahí en primera línea de batalla para todo lo que necesiten sobre todo como decimos especialista en el aparato digestivo doctor ha sido un placer muchísimas gracias por esclarecer las dudas de todos nuestros oyentes igualmente Rubén muchas gracias un abrazo hasta luego hasta ahora clínica doctor doctor Sánchez Muñoz médico especialista en aparato digestivo con más de 15 años de experiencia realizamos endoscopia digestiva y colonoscopia con sedación en unas modernas instalaciones con tecnología de última generación clínica doctor Sánchez Muñoz estamos en calle Ruiz Zorrilla 11 bis bajo en el secano Algeciras teléfonos 856 128 051 y 956 799 142 y en www.digestivosanchezmunoz.com